Hola Cholo, aquí a tu derecha, partidazo de Cope en directo. Acabas de decir hace un ratito que en la primera vuelta o que hace algunos meses muchos no creían en este equipo y seguramente en ti y en el staff. Me gustaría saber si puedes precisar qué parte y quiénes son los que no creían y si te ha dolido mucho que en ese momento se dudara de ti. No, porque sé lo que busco, porque creo en lo que hago, porque no me importó nunca lo que dicen los demás, nada de nadie y me importa lo que veo, lo que pienso, lo que siento y sentía que este equipo iba a responder como obviamente respondió cuando empezamos a poder tener el equilibrio defensivo, la contundencia ofensiva y que creció enormemente la calidad de muchos jugadores. Ola mejoró muchísimo, Molina está en un momento extraordinario, Carrasco volvió a ser el Carrasco determinante, Lemar está en un momento muy bueno, Griezmann dejamos de tenerlo 30 minutos y lo pudimos tener mucho más tiempo. Axel cuando le tocó respondió, Xavi, Jiménez, hermoso, la temporada que terminó haciendo o que está terminando en estos últimos partidos. Álvaro ya tiene sus 12 goles que lo meten en esta lucha por obviamente ser uno de los delanteros españoles más importante. Memphis llegó y en el poco tiempo que estuvo respondió muy bien y no me quiero olvidar de un montón, del momento que Barrios nos dio un poco de salud en el momento de dificultad allá en la Copa del Rey y en el inicio post-mundial, el grandísimo momento de Depol, la presencia de Coque, o sea, hay muchísimas cosas que han ayudado a que lo que pensaba podía suceder.